Y con el Romantic Peewee y Raquel Romero Quédame a tu lado, no me doy un resultado Y siento decirte que al final es infusionado Puedes darte cuenta que me perdió más de la cuenta Y si tú te quedas sin amor, es que siempre es ausencia Y es que en mi corazón, para tanta desilusión Yo no fui diseñado Si esto fue un juego Debiste por lo menos regalarte el corazón de cero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad no lo hubo reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte En Invencible Morenito En Invencible Morenito Y Pablo Luna Y Pablo Luna Música Quédame a tu lado, no me dio un resultado Siento decirte que al final, eso no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien me dio más de la cuenta Si tú te quedas sin amor, es que siempre es ausencia Y es que en mi corazón, para tanta desilusión Que no fue ni enseñado Si esto fue un juego Debiste por lo menos regalarte el corazón de cero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón, no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí, tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, no puedo reemplazarte ¿Quién me iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Y échale, échale, Sebastián Tomax Sebastián Tomax Goza, goza Goza, goza Goza, goza Goza Gracias.